El M-19 y Mandela. Otra pábola de Gustavo Petro por Eduardo McKinsey. El M-19 luchó con Nelson Mandela, dijo Gustavo Petro el pasado 26 de mar en un mitin. Esa afirmación es una exageración, sino una mentira, una más en su largo expediente de falsedades, un acto cobarde más para violar las mentes de los más jóvenes y de quienes votaron por él. Petro dijo que alguien del M-19 se entrenó en Libia con la OLP y le mató con un dato vistoso que nunca había ensayado antes, que el M-19 había luchado con el Congreso Nacional Africano, que era la guerrilla de Mandela. El Congreso Nacional Africano no era una guerrilla, era un partido marxista fundado en 1912 que fue admitido en la Internacional Socialista. Esa formación legal fue creada para defender los intereses de la mayoría negra sudafricana. El sistema de apartheid fue instaurado después, en 1948. En 1961, cuando decidió lanzarse a la lucha armada, mediante una organización terrorista, el Unconto We Side MK, o Lanza de la Nación, el ANC fue declarado ilegal por el gobierno de Pretoria. El MK fue dirigido por activistas como Nelson Mandela, Chris Hanni y Jacob Zuma. Fue una respuesta a la masacre de Charles Papier, perpetrada en 1960 por la policía de la apartheid que causó la muerte de 69 personas. Durante un breve periodo, Unconto We Side se estableció en Rivonia, un suburbio de Johannesburgo. Pero en agosto de 1962, Mandela fue arrestado en Hoewick, un pueblo situado entre Peter Maresburgo y Johannesburgo. Unos meses más tarde, el 11 de julio de 1963, Walter Zululu, Jovan Mbeke, Raymond Mbala, Atmec, Katlada y otros jefes del MK fueron arrestados en una granja de Rivonia. Diez de ellos fueron llevados ante la justicia por haber cometido 193 actos violentos destinados, según el tribunal, a fomentar una revolución violenta. Oliver Tambo, vicepresidente de la ANC, pudo escapar. Poco antes había sido exfiltrado para crear misiones diplomáticas en el extranjero. Así fue como el Unconto We Side se implantó en otros países. En Angola, se alió con MPLA, Movimiento Popular para el Gobierno de Liberación de Angola, orientado por Moscú. Los combatientes del MK fueron aliados de la Unión Popular Africana de Zimbabue, el Frente para la Liberación de Mozambique, y la Organización Popular de África Suroccidental en Namibia. Unconto We Side actuó de 1961 a 1990, pero en 1963 empezó su equilibrio con la captura de sus principales cabecillas. El ANC fue legalizado 2 de febrero de 1990, menos de dos años antes de que el apartheid fuera abolido, en junio de 1991. El MK siguió siendo clasificado como organización terrorista por Estados Unidos hasta 2008. Entre los atentados y sabotajes más graves ejecutados por el MK está, Primero, el asalto contra la refinería del Grupo Sassol en 1980 que causó un enorme incendio. Segundo, el intento de sabotaje de la central nuclear de Cover cerca de la ciudad del Cabo en enero de 1982. Tercero, el atentado en Cruz Street, en Pretoria, del 20 de mayo de 1983 que dejó 19 muertos y 217 heridos. Cuarto, el atentado con coche bomba del 14 de junio de 1986 en Durban, frente al bar Magú que mató a tres personas e hirió a otras 69. Quinto, el atentado contra el tribunal de Johannesburg en 1987, que se saldó con tres muertos y 10 heridos. Sexto, el ataque al banco estándar de Robert Paul en 1988 que mató a seis personas e hirió a otras 18. En esos atentados mayores, la gente de Mandela asesinó a 28 personas e hirió a 304. Seis terroristas del MNK murieron y 91 fueron detenidos. Cuatro fueron ejecutados. El apartheid fue oficialmente abolido el 30 de junio de 1991. Ese sistema de segregación racial existió hasta 1990 cuando el presidente de Sudáfrica, Frederick de Kler, inició trámites para su abolición. La transición hacia la democracia fue un proceso laborioso. Nelson Mandela, quien había sido liberado el 11 de febrero de 1990, después de pasar 27 años en prisión, hubo un papel crucial en ese proceso. De Kler desmanteló las leyes de segregación racial y liberó a líderes negros como Nelson Mandela. De Kler y Mandela ganaron el premio Nobel de Paz en 1993. Al año siguiente Mandela fue designado como presidente de Sudáfrica por el parlamento. Gobernó hasta 1999. Treinta años después, en Sudáfrica subsisten los viejos problemas de miseria, corrupción y desigualdad. Cuando la banda, lanzada en 1974 por Jaime Bateman y Álvaro Payat, bajo la forma de una fuerza de jockey del Anapisni, luchó con el MK, Petro no lo dijo. El de 2019 capituló en marzo de 1990. Cuando en esos 16 años el de 2019 luchó en Sudáfrica, Petro no dio el menor dato al respecto. Bateman se movía entre Panamá y Cuba. Decía que había hecho un entrenamiento militar con Fedalínez. Sus agentes realizaron misiones puntuales sobre todo en Nicaragua, Argentina, Uruguay y España. La compra del arsenal de Alcarina los llevó a Alemania a Lima. Cuando estuvieron en el sur del continente africano, tras la descabezada de 1962-63, el MK estaba vivo en 1974 pero disperso. El MK, refinanciado por los soviéticos, reanudó sus atentados en el periodo de 1980-88, pero entró en receso. En enero de 1989, terminó el régimen de Peter Botta por enfermedad de este y su sucesor, Frederick de Klero. Inició conversaciones sobre una nueva constitución post-apartheid. Cuando el M-19 luchó con Nelson Mandel, o con el CNA, nunca. Mandel estuvo preso entre agosto de 1962, es decir, desde antes de que existiera el M-19, y fue liberado en febrero de 1990, un mes antes de que el M-19 entregara las armas. Así son las fábulas de Gustavo Petruc, una desfachatez completa, basada en la técnica de los falsos recuerdos inventada por los desinformadores soviéticos. Nadie debería tomar en serio la charlatanería petrista. En cambio, sus actos efectivos son previsibles y deben ser adivinados y exterminados con atención para contrarrestarlos a tiempo.